Cierro diciendo que tenemos en este momento a nuestro compañero Arizmendi La Antigua y nos tiene información sobre el aumento de precios en la canasta familiar. Buenos días Arizmendi, adelante. Gracias, nueva vez efectivamente en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte, el empresario Juan María García Juan María. Estamos en vivo para Telenor Canal 10 programa de mañana. En los últimos días varios medios nacionales recogen la información de que la canasta familiar ha aumentado de entre un 10 a un 30%. ¿A qué se debe esto? Fíjate, realmente ha habido incremento en algunos productos y podemos destacar, por ejemplo, en el caso del producto agropecuario, llámese los diferentes granos, las habichuelas, las habitas, habichuelas negras, blancas, han tenido un incremento no de un 10, sino prácticamente de un 30% y un 40%. Debido a la producción, tú sabes que ese producto agrícola, lamentablemente, de la República Dominicana en su gran mayoría, que no debería ser, tenemos que estar comprando productos importados, teniendo realmente tierra fértil donde el Estado debería fortalecer lo que es ese sector, y básicamente que la única vía que tenemos para poder traer divisas a la República Dominicana, porque aquí no tenemos fuente de cómo traer divisas, y esa es una fuente sumamente importante. Yo creo que en esta oportunidad el nuevo gobierno debe enfocarse para que la nación se dinamice en el sector agropecuario y podamos fortalecer esa columna vertebral que aún tenemos. Entre otros productos industriales y también importados, han habido muchas salsas, debido a que todos conocemos, el dólar se mantiene un poquito alto, en los bancos a 58%, usted baja al mercado negro, hace una pared y tiene que pagarlo a 60%, y ciertamente que muchos importadores la están pasando no bien, porque cuando tiene que comprar ese producto o pagar ese producto de importación, cuando van a los bancos, encuentran que lo que le están ofretando son 2.000 y 3.000 dólares, que realmente no le es suficiente para hacer su compra, que realmente se requiere. Por tal vez se tiene que caer al mercado negro y comprarlo bastante caro, eso incrementa aún más también los productos de importación. Juan María, entonces el precio de los vegetales y los productos enlatados, ¿qué ha pasado con estos precios? Fíjate, el producto enlatado, su gran mayoría, llámese saldina, pica-pica, guandules, todos esos productos han tenido incremento, debido a lo que dicen tremendo, debido al dólar, que ha estado aumentando el precio. Y los vegetales, ciertamente, también han tenido dificultades, también mucha salsa, por asunto también de producción. Muchas veces cuando no hay grandes cantidades de producción, a veces el consumo es más elevado, se consume más que lo que se produce. Por ende, aquellos productores que producen algún producto de eso, por tantas ofertas, realmente también se incrementa un poco aún lo que es el precio. ¿Precio de la carne y de la leche? Las carnes se han mantenido estables en los últimos, diríamos, últimos meses. La leche ha tenido incremento, la leche, diríamos ya la que viene ya envasada, llámese ya industrializada, aún no, no ha tenido ese gran aumento lo que la producen. Por tal razón, yo creo que debe haber un equilibrio en esa parte. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de Juan María García, presidente de la Cámara de Comercio en la provincia de Duarte. El mismo establece que los principales productos de primera necesidad han registrado aumento en diversas ocasiones debido a la situación generada por el alza del dólar. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.